Hola a todos, gracias por estar en esta nueva edición del ADC. Mi nombre es Mónica Alas y soy People Experience Coach en Aplaudo. Y yo soy Gaby Díaz y soy People Experience Coordinator en Aplaudo. En este espacio les vamos a hablar sobre nuestro tema que se llama Life at Aplaudo, a Unique Experience. En Aplaudo creemos firmemente que lo más valioso son las personas, por eso somos una organización que se centra en la gente y por eso nuestros principios giran alrededor de nuestros valores, que son el respeto, la comunicación efectiva, la excelencia, la transparencia y la colaboración. Vamos a ver, parte de la agenda es poder hablar un poquito de los motivadores de cada uno, en qué forma el onboarding program, la experiencia, nuestro calendario de experiencia, Boomerang, Recognition, Wellness Program y Aplaudo Plus, que son parte de los programas que explican un poco de lo que hacemos para que la experiencia del empleado sea lo más única posible. Para hablar de los motivadores, nosotros utilizamos esto para poder entender y tomar decisiones más acertadas. Desde el principio, en la semana de onboarding, nosotros medimos cuáles son los motivadores de cada persona para poder así nosotros tomar decisiones, crear programas y experiencias y de esa forma así poder hacerlo único para cada uno. Eso me lleva a hablar un poco del onboarding program. Desde el primer momento que tú entras en Aplaudo, nosotros tenemos un equipo que se especializa para poder darte la experiencia, ayudarte en la instalación de herramientas, acompañarte en el proceso de tus primeros días y así también darte a conocer las personas que están alrededor de tu rol y las personas claves en Aplaudo que van a poder ayudarte durante este camino en Aplaudo y así también tú en qué, contarte un poco en qué escenarios poder contactarlos, en qué situaciones ellos te pueden apoyar y es prácticamente para poder hacer tu experiencia lo más fluida posible y que puedas tener un rol exitoso en Aplaudo. También nosotros contamos con un calendario de experiencia, estamos enfocados en poder crear actividades donde los empleados puedan conocerse más. Eso ayuda a fortalecer la cultura de Aplaudo. Dentro de esas actividades tenemos los cumpleaños, celebramos tu cumpleaños, poder tener también celebraciones por el día de tu profesión o eventos y celebraciones por cada país, festividades importantes. También nosotros tenemos actividades que van bien al gusto del colaborador. Parte de la cultura es poder incluirlos, poder incluirlos en la decisión de esas actividades, poder incluirlos en la planificación. Y Mónica un poco más adelante les va a poder contar qué espacios nosotros generamos para poder escuchar la opinión del colaborador y cómo nosotros vamos ejecutando poco a poco el feedback que ellos nos proporcionan y nosotros llevarlo a cabo. Dejo a Mónica para que continúe. Gracias, Gaby. Bueno, vas a hablarles un poquito de nuestro Recognition Program. En nuestro Recognition Program, creemos nosotros, como mencionaba Gaby, firmemente en Aplaudo, las personas son lo más importante y justamente siguiendo esa línea, nosotros con nuestro Recognition Program buscamos mejorar siempre esa experiencia y que los colaboradores puedan sentirse comprometidos con esto. Por lo tanto, Recognition Program viene a ser como de las partes claves en este tema de cultura. Estamos convencidos que el reconocimiento es una parte clave en este tema de compromiso y engagement. Y pues el reconocimiento no solamente soporta la cultura en sí, sino que también sigue como el propósito inicial de Aplaudo de ser el mejor lugar para desarrollar software. Ahora paso a hablarles de Boomerang, que es otro de nuestros programas fuertes en cultura. Boomerang, como su nombre lo dice, representa la acción de tirar algo y que ese algo te regrese con una acción. En esta iniciativa, básicamente lo que buscamos es que nuestros colaboradores nos puedan dar feedback de mejoras que puedan hacerse en Aplaudo y nosotros hacer algo con eso, para poder regresarles con una solución. Estamos comprometidos en asegurar que cada feedback y cada input que recibimos sea solucionado. Luego paso a hablarles un poquito de nuestro Wellness Program. Básicamente el Wellness Program es nuestro enfoque organizacional para poder enfocarnos en la salud individual de cada uno de los colaboradores. En este programa nosotros buscamos promover la salud física, mental, financiera de todos nuestros colaboradores a través de actividades virtuales y otras actividades que les voy a mencionar un poquito más en nuestro siguiente programa, que es Aplaudo Plus. Aplaudo Plus viene a ser nuestro programa integral de beneficios, el cual está enfocado en poder entender y cubrir las necesidades esenciales de nuestros colaboradores. Como les mencionaba, va súper de la mano del Wellness Program y buscamos cubrir aspectos como work-life balance, salud mental, salud financiera. Esto a través de descuentos con establecimientos y digamos diferentes restaurantes, establecimientos que puedan promoverte a ti a adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Gracias Moni, gracias por habernos acompañado. Vamos a estar resolviendo cualquier consulta, dudas que tengan en Instagram. Gracias por habernos acompañado. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!